Bueno, acá estamos en el cierre de un mundial, segundo año consecutivo que podemos ser presentes con cinco corredores del equipo, los cuales refleja el gran proyecto con el que estamos trabajando junto al Team Benzo y a una marca y a una empresa como Grupo Carlos Garavitian que sigue invirtiendo y apoyando al deporte y al mountain bike específicamente, así que es realmente un honor que a su vez también fue otro test más para nuestra extreme, Benzo extreme, la cual se comportó excelentemente los chicos pudieron estar a la altura de todas las demás selecciones, así que es un honor poder estar, seguir y seguir demostrando que desde Argentina se puede seguir haciendo este tipo de aprendimientos para el mundo y espero que podamos seguir más adelante con estos desafíos. Muchas gracias por acompañarnos.